Hola chicos, álgebra 8, continuamos con unos poquitos más de reducir términos semejantes este ya lo he copiado para no perder tiempo y así que ahora vemos que los términos semejantes son siempre mirando la parte literal, BC, BC, tú eres semejante con este, CC y tú con este empiezo con los dos primeros y digo, 3 cuartos de vosotros más 5 doceavos de vosotros, pues bueno 3 cuartos más 5 doceavos, fácil el mínimo común múltiplo porque el 12 es múltiplo del 4 o sea que el 12 se queda igual y el 4 dice, pues yo me hago 12, vale, me multiplico por 3, 3 por 4, 12 lo mismo hará este por 3, 3 por 3, este se queda igual, pues este también se queda igual 9 más 5, 14, 12, ambos que es simplificado que son pare los dos, entre 2 a 7 que es impar y además primo y 12 entre 2 a 6, ya no se podrán simplificar más porque decimos que son primos entre sí bueno, o sea, 7 sextos de qué? 7 sextos de BC, respuesta, tú y tú sois igual a 7 sextos de BC 4 novenos menos 11 doceavos de BC, pues voy aquí y digo, 4 novenos menos 11 doceavos mínimo común múltiplo, el 9 es 3 al cuadrado, el 12 es 3 por 2 al cuadrado que es 4 se cogen todos los factores diferentes y con el mayor gorro, el 3 irá al cuadrado, el 2 también irá al cuadrado ¿quién es 3 al cuadrado por 2 al cuadrado? pues eso es 9 por 4, 9 por 4, 36, 36 y ahora preguntamos al 9, ¿cómo te convirtiste en 36? me multiplico por 4, pues 4 por 4, 16 y tú 12, ¿qué hiciste? me multiplique por 3, pues 11 por 3, 33, 36 agos menos 36, 36 agos pero 11 menos 33, perdón, 16, 16 menos 33 será bajando y quitando del valor absoluto de 33, quitar los 16 positivos de 6 a 13, 7 y vas 1, 2 a 3, 1, ¿cuánto ha bajado por aquí? hasta el menos 17 o sea que esto es menos 17, el menos se puede poner al de arriba, se puede poner en medio se podría poner incluso solo al de abajo, pero solo una vez, no dos veces como aquí no nos cabe aquí, lo ponemos aquí, pero a la hora de ponerlo aquí ya lo ponemos delante 17 de la raya de grado, y pondremos 17, 36 agos, que si te das cuenta, ni me lo he pensado en simplificarlo, ¿por qué? porque el 17 es primo, si es primo, como no fuera el 36 múltiplo del 17, que fuera el 34, que es múltiplo, es 17 por 2, ¿sabes? o 50 y pico, que sería 17 por 3, entonces sí, pero de esta manera no se puede simplificar 17, 36 es el coeficiente de la parte literal b, no, ya estaba metiendo la pata c así que esto sería el resultado de este polinomio hemos reducido termos de 4, hemos pasado a 2 a eso se llama reducir siguiente yo mismo me oigo y digo, me repito más que el ajo lo mismo hacía en clase seguramente que si este vídeo lo está viendo alguien que ya estaba un poco iniciado que ya dominaba dirá, que tío, más rollo, que pa' que torros solo hace que repetir bueno, pues sí sí, eso lo hago que repetir ¿por qué? porque cuando en una clase tienes 30, tienes 40 tienes 50 alumnos y hasta 60 y pico que tuve siempre hay alguno que estaba distraído la primera vez y otro que estaba distraído la segunda y otro que estaba... y cuando lo repites 30 veces ¡jua! a lo mejor les has pillado a todos una vez y entonces es cuando ya luego vas a hacer un ejercicio y dices ¡ay! me lo han sacado casi todos ¡todos! mira, que bien eso es lo importante el ejercicio número 13 tres cuartos de n2 más n2 y 2 más 4 quintos de n2 menos menos 11 n2 y 2 menos n2 décimos menos menos n2 menos n2 décimos ya nos ha metido otra cosita nueva ahora lo verás bueno n2 primer término n2 n2 ojo tres términos ¿eh? este este y este coeficientes tres cuartos más 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 cuatro quintos ojito menos menos ¿cuál es el coeficiente de este? jaja ahí es donde nos ha querido ¿eh? engañar un poco esto n2 décimos es lo mismo que es lo mismo que un décimo por n2 partido por 1 claro si multiplicas 1 por n2 queda n2 ¿eh? con el 1 invisible y 10 por 1 10 o sea ¿quién es el coeficiente del n2? que el pantalón 1 le sobra también ¿quién es el coeficiente del n2? un décimo ¿y por qué no nos lo ha puesto así? un décimo de n2 ¿ah? para que vayamos espabilando y que sepamos que también se puede poner así así que aquí ahora diremos menos un décimo más y menos y les decimos a estas fracciones chicos aquí tenéis los sitios para la boda múltiple suma resta la boda suma resta el pantalón será igual para los 3 oh pero es que somos 3 no pasa nada vamos a ver el 4 es 2 al cuadrado el 5 es 5 y el 10 es 5 por 2 de estos 3 grupos de factores cogemos todos los diferentes o sea el mínimo común múltiplo son todos los diferentes con el mayor borro con el mayor exponente así que tendremos un 2 que va al cuadrado un 5 a la 1 y a la 1 por el 5 a la 1 por el 5 y un 2 que ya está cogido pues este es el mínimo común múltiplo que hará de pantalón 2 por 2 no 2 por 2 2 al cuadrado 2 por 2 factor no por 2 exponente 2 por 2 4 4 por 5 20 o sea que es el 20 el 20 el 20 avos y el 20 avos vais a estar chulísimos 4 para convertirse en 20 se ha multiplicado por 5 5 por 3 15 5 te has convertido también en 20 pero tú te has multiplicado por 4 luego tu colega se multiplica también por 4 4 por 4 16 y tu 10 te has multiplicado por 2 pues 2 por 1 es 2 20 avos 20 avos 20 avos y ahora diremos 15 más 16 31 31 menos 2 29 que como el 29 es primo no intentamos ya simplificar o sea que los de N2 los de N2 y me voy a permitir borrar aquí cosa que no me gusta porque conviene 29 30 avos 29 20 avos no 30 avos 29 20 avos ves borrar es peligroso sobre todo cuando no te has pistado 29 20 avos de N2 eso lo has dado tú tú y tú y ahora N2 y 2 N2 y 2 esto es más 1 N2 y 2 1 menos 11 1 menos 11 ¿cuántos bajará? hasta el menos 10 luego tenemos menos 10 N2 y 2 y ya hemos reducido los términos semejantes ese era el ejercicio 13 y vamos a hacer el 14 el 14 2 quintos de A2B 2 quintos de A2B menos 6A2B más 4 séptimos de AC menos 3 quintos de AC de AC este signito no está bien ahí tiene que estar enfrente de la raya de grado parecen tonterías no lo son todas las imperfecciones contribuyen al error términos semejantes A2B A2B ahora sus coeficientes son 2 quintos y menos 6 2 quintos menos 6 para nosotros no tiene problema porque sabemos que todos los enteros pueden tener el pantalón 1 así que menos 5 pasa como 5 y este 1 se multiplica por 5 y llega a 5 entonces te dices yo he pasado igual ah pues yo paso igual yo me he multiplicado por 5 pues yo también por 5 6 por 5 30 2 menos 30 menos 28 quintos fíjate que en vez de poner ya el menos al 28 se lo he puesto a todo porque evidentemente algo negativo entre algo positivo sería el menos 28 entre el más 5 daría pues el menos 28 quintos que es un fraccionario así que eso es el coeficiente que corresponde a los dos primeros lo pongo aquí 28 menos 28 menos 28 quintos de a 2 b esto queda un poco chapucero vale cogemos ahora el término del literal ac ac que son 4 séptimos menos 3 quintos 4 séptimos menos 3 quintos son primos mínimo común múltiplo 7 por 5 35 agos menos 35 agos 7 por 5 4 por 5 5 por 7 3 por 7 21 20 menos 21 menos un 35 agos o sea que será menos un 35 agos de qué de a c respuesta uay estamos ese es el 14 pi vamos a dejar un tiempo y pasamos al vídeo siguiente que nos queda el 15 y el 16 venga hasta ahora